...y protege a Beta. ¡Eso! ¡Ten cuidado! ¡Atrás! ¡Aloi! ¡Ayuda! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Me oye aquí! Todo irá bien. Todo irá bien. Todo irá bien. ¡Aloi! ¡Échate en la mano! ¡Aloi! ¡Puedo seguir! ¡Que no se acercie a Beta! ¡Se ha enfadado! ¡Atrás! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Aloi! ¡Ayuda! ¡Atrás! ¡Aloi! ¡Échame una mano! Todo irá bien. Todo irá bien. Todo irá bien. ¡Que no se acerque a Beta! ¡No! ¡No! ¡Se ha enfadado! ¡No les viejas! ¡Ave! ¡No! 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 ¡No� es! ¡No! ¡No foundations! ¡Aquí! ¿Estás bien, Aloy? ¡Aloy! ¡Échame una mano! ¡Que no se acerque a verla! ¡Vete de aquí! ¡Atrás! ¡Golpe! Ya no hay más. ¿Estáis bien? ¡Golpe! ¿Estáis bien? Respiramos. Aloy, Hefesto no puede escapar, pero debe de haber huido. Al interior de la base. Lo volveré... Mejor me las doy. ¡No! Te cortamos la roca. Eres el ¡Posteriors! Eres el Bien, hay que perseguir a Hephaestus y obligarlo a salir de su escondite. Hacer que se retire al núcleo. Desactivar la reconexión 18-3. De eso nada, Hephaestus. Encontraré otra forma. ¡Aloy! Estoy en tu foco. He detectado un consumo energético enorme en la siguiente cámara. Gracias por el aviso. Casi he llegado. Es como una cámara de producción. Sin duda, Hephaestus planea algo. ¿Qué tipo de máquina intenta construir? No lo sé, pero pienso apagarla. Seguro que esos transportes de metal me llevan al lugar donde saca los materiales. Y seguro que Hephaestus se esconde ahí. Debo encontrar el escondite de Hephaestus. Hay varios ciclos a los que podría ir. Desplegar precisas últimas en la plataforma de materiales. Eso no ha sonado bien. Las máquinas van en línea recta a otra cámara. Las seguiré. Podría montarme en uno de esos transportes de metal. Aloe, he conseguido recablear la mayoría de los componentes del núcleo, pero el procesador de energía se ha agrietado. Sin poder fabricar otro, no hay forma de repararlo. Vale, deja que piense. Y si derivas el procesador, conéctalo con... El núcleo de energía. Creo que podría funcionar. Yo creo que sí. Solo un poco más. Debería haber un modo que puedas anular cerca de la plataforma central. Gracias, pero ocuparé primero de estas máquinas. ¡No se lo! ¡No se lo! ¡Suscríbete! 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 37 Gama Activando contramedidas, desplegando defensas secundarias. Intuza. Es infinente. Aún no te invito. Vienen las máquinas. Peter, el peceso ha bloqueado el acceso al nodo. ¿Alguna idea? Veré qué puedo hacer. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Quizá podría utilizar el riel para sortear. ¡Lito! ¡Lito! ¡No te expulsa, festora! Debería hacer otro nombre de sabotear. ¡No! ¡Ahh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Intusa detectada! ¡Activando contraveridas! ¡Ajeta en tu salida 9! ¡Defensas autónomas desplegadas! ¡Ya estamos otra vez! ¡Suscríbete! ¡Eso no ha sonado bien! ¡Intentaré darte acceso de nuevo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesito muy te revenue... ¡Suscríbete! No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Activa el matrimonio sensorial K2! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Protocolo de Extracción Alfa Limpiar los restos ¡Gracias! ¡Cuatro, seis, dos, tres! Ya no hay más Y... ya está Acceso al nodo restablecido Ya puedes sabotearlo Bien hecho Lo has hecho lo difícil Cargar paquete de ardillería nueve Vale Efesto se está quedando sin escondrijos Eh... ¿Aloe? Acabo de detectar una gran descarga de energía en la cámara de producción Algo está pasando ¿Y aquí? Todo está brillando Esa máquina que construía Efesto Debe haberla terminado Es muy potente Sea lo que sea Ya casi he terminado de reparar el núcleo Deberíamos ir hasta donde estás Quizá pueda distraer a la máquina, sí No, Beta Quedaos donde estáis Yo me ocuparé de ella Está bien Ten cuidado No, Beta